Apéndice acerca de Pachita Entre los muchos testimonios sobre las habilidades de Pachita está el del señor Ramón Mancilla Tinoco quien desesperado por la enfermedad de su hija fue en busca de la chamana Impresionado por Pachita el señor Mancilla se convirtió en su discípulo y seguidor Durante meses la ayudó con sus operaciones y tratamientos Profundo conocedor de la personalidad y la obra de Pachita se le invitó a colaborar en este volumen Con tal motivo seguidamente presentamos el texto que nos entregó sobre sus experiencias con la chamana Mis experiencias con Pachita por Ramón Mancilla Tinoco Lo que a continuación relato es, primero que nada una síntesis de mis experiencias y vivencias con Pachita tratando de ser lo más fiel y objetivo que mi caso permite y posteriormente doy interpretación a los hechos relatados Las deducciones obtenidas de mis experiencias realizadas a la luz de la calma me han proporcionado los años que han transcurrido desde aquellos hechos Antecedentes Contraje matrimonio en el año de 1975 con Alejandra y en agosto de 1977 tuvimos nuestra primera hija una niña a quien pusimos el mismo nombre que la madre y a quien con cariño llamamos Alejandrita Alejandrita era una niña hermosa y risueña Tenía ojos azules, tez blanca y cabello castaño sin olvidar su atributo de una inteligencia muy aguda Sin embargo, algo estaba mal en ella Su sistema muscular era débil de modo que no lograba sentarse por sí misma ni mantener en alta la cabeza El diagnóstico de los médicos fue fulminante Padecía una enfermedad congénita llamada Wernig-Hoffman-Dissauce Una especie de atrofia muscular progresiva para la cual no existe cura alguna en razón de que los científicos prefieren dedicar los recursos a la investigación de enfermedades de tipo masivo como el cáncer en vez de dedicarlos a enfermedades estadísticamente raras Mi esposa y yo agotamos todos los recursos con tal de salvar a nuestra hija Consultamos varios médicos neurólogos en México También homeópatas y quiroprácticos Finalmente, viajamos a la clínica Mayo en Rochester, Estados Unidos donde en marzo de 1978 el doctor Manuel Gómez confirmó el diagnóstico que en México nos fue proporcionado por el doctor Guillermo Turrent y que ya mencioné En resumen, el doctor Gómez estimó para nuestra hija tres meses más de vida Así estaban las cosas cuando en abril del mismo año mi suegro nos presentó a un amigo suyo el señor Méndez quien enterado del problema nos sugirió que consultáramos a una de sus amistades el doctor José Rojas médico cirujano ya jubilado que tenía años de dedicarse al estudio de fenómenos extraordinarios quien además dictaba pláticas al respecto El doctor Rojas fue el conducto que nos llevó a Pachita La primera vez que la fuimos a consultar nos acompañó el doctor Rojas Íbamos mi esposa, la niña, el doctor y yo Llegamos hasta su casa de la colonia Arenal a un costado del hospital de la raza como a las tres de la tarde con objetivo de obtener ficha pues la consulta empezaba a las cuatro y el doctor nos había advertido que habría mucha gente formando larga cola en la calle para verla cosa que efectivamente constatamos Pachita vivía en una casa sola más o menos bien construida exactamente en frente del mercado de la colonia La entrada de la casa era una cochera con puertas de hierro pintadas de color blanco y forjadas por dentro con láminas plásticas de color amarillo con objeto de impedir la vista desde afuera El verdadero nombre de Pachita era Bárbara Guerrero y era una mujer de tez morena bajita y medianamente gorda tendría aproximadamente 63 o 64 años tenía además el cabello quebrado y teñido de color castaño Usaba bastón al caminar y vestía casi invariablemente un delantal, un suéter y medias gruesas color carne del tipo que usan las personas de esa edad La primera vez que estuvimos frente a ella luego de que Daniel, uno de sus ayudantes nos franqueó el paso me sentí emocionado y esperanzado Las consultas eran muy rápidas de 5 minutos cada una porque había mucha gente esperando En pocas palabras le indiqué el problema de la niña aunque ella ya había intuido que la paciente era Alejandrita e inmediatamente empezó a dictar una receta a Memo su hijo y ayudante Nos entregaron la receta Jerez tres coronas en el que se debía remojar cierta hierba un aceite con alumbre para fricciones en todo el cuerpo y coral rojo que debíamos obtener para que Pachita le preparara una pomada Nos citó para la semana siguiente Durante los días subsiguientes seguimos al pie de la letra las instrucciones de Pachita Incluso conseguimos el coral rojo y lo llevé a su casa fuera de horas de consulta Llegada la fecha de la nueva cita Pachita volvió a revisar a la niña la que seguía exactamente igual de su enfermedad Resolvió operarla esa misma tarde Aquí es donde entra la parte extraordinaria la más conocida y menos comprendida de Pachita las operaciones No quiero usar el término operaciones psíquicas porque siento que no describe adecuadamente el fenómeno y se corre el riesgo de sacar deducciones equivocadas Por lo demás estoy lejos de ser experto en la materia Me limito solamente a mi experiencia Las operaciones eran físicas Los pacientes eran abiertos de la parte del cuerpo que más estuviera afectada sin más ayuda que un cuchillo de monte y cuatro asistentes dispuestos dos de cada lado de la mesa de madera con objeto de sujetar al paciente pues las operaciones eran dolorosas y a los pacientes no se les administraba ningún tipo de anestesia Las medidas higiénicas que se tenían en la mesa de operaciones eran nulas simplemente no eran necesarias Las herramientas empleadas aparte del cuchillo de monte eran una palangana de peltre donde se ponía un litro de alcohol y un paquete de algodón que se remojaba en el mismo para formar un símil de torundas unas tijeras convencionales de costura y una botella cualquiera llena de un líquido que llamaban bálsamo que tenía un olor agradable Las operaciones se efectuaban siempre a la luz de dos o tres velas nunca se iluminaba la habitación con luz eléctrica Los asistentes me indicaron que la razón era que la energía eléctrica interfería con la energía cualquiera que ésta fuere que utilizaba pachita para operar ¿Quién me iba a decir en esos momentos que me convertiría en el último ayudante que tuvo pachita y que le serviría durante sus últimos meses de vida? Estrictamente de acuerdo a la versión que pachita daba de las operaciones ella no era quien operaba a los pacientes sino que lo hacía el hermanito Se refería a Cuauhtémoc el rey azteca o más bien al espíritu de él que se posesionaba del cuerpo de ella para operar a un paciente Unos momentos antes de cualquier operación pachita se ponía encima de la ropa una prenda color naranja una especie de toga azteca que le cubría un solo hombro Después en la habitación donde se hacían las operaciones se sentaba unos instantes en una silla de madera cerraba los ojos como en actitud de meditación y cuando volvía a levantarse saludaba a los presentes con un ¿Cómo están mis niños? Yo os saludo Su actitud y comportamiento eran distintos aunque su voz era la misma Hablaba con tono grave gentil y autoritario al mismo tiempo Se pasaba al paciente en este caso mi hija se le colocaba encima de la mesa de madera la que por única cubierta tenía un mantel de plástico transparente y daba comienzo la operación Pachita abrió el tórax de la niña con el cuchillo de monte y metió su mano en él testereando y removiendo órganos la niña de inmediato empezó a llorar Fuimos testigos de la escena mi esposa y yo más las cuatro personas que estaban como ayudantes Armando el licenciado Musquis el licenciado Villafuente y Candelaria De los cuatro los que nunca fallaban a una operación eran Armando y Candelaria Si las consultas duraban cinco minutos las operaciones cuando mucho duraban diez Pachita soltó el cuchillo pasó su mano derecha sobre el tórax y este quedó cerrado nuevamente Pidió a Candelaria torundas con alcohol y las puso sobre el pecho de la niña Las torundas siempre quedaban manchadas de sangre Quiero recordar en este punto que se operaba a la luz de dos o tres velas situadas no en una mesa sino a un costado atrás de Pachita y dos de los ayudantes Al llegar a casa a revisar el pecho de Alejandrita observamos que no presentaba ninguna cicatriz pero tenía cuatro pequeños puntos colocados geométricamente en el tórax dos exactamente en los pezones y dos en donde terminaban las costillas más o menos a la altura del ombligo eran como mini incisiones o como poros muy abiertos veinticuatro horas después de la operación ya no estaban cerraron solos la niña siguió exactamente igual de su enfermedad no hubo mejoría comprendí que debía acercarme más a Pachita conocerla mejor a ella y a su medicina comencé a frecuentar su casa solo y fuera de horas de consulta la tercera visita rindió frutos al tocar la puerta de la casa noté que una camioneta blanca se estacionaba a mis espaldas en ella venía Pachita y sus dos hijos varones Memo y Enrique le supliqué que me permitiera hablar con ella eran las dos de la tarde me vio tan desesperado que me invitó a pasar a su casa a la cocina donde comimos juntos Pachita era una mujer fuera de serie por el gran amor que sentía hacia los demás percibía el dolor ajeno y se condolía serenamente en respuesta entregaba alegría esperanza y paz era centrada ágil de mente y con un extraordinario sentido del humor le dije que Alejandrita no había mejorado de la operación que le practicó le platiqué el problema con lujo de detalle subrayando que la niña estaba desahuciada replicó que su tratamiento llevaría varios meses y que se requeriría de una o dos operaciones más me sentí feliz volví varias veces más hasta que me gané la confianza y la simpatía de los ayudantes de sus hijos y de la propia Pachita en una de esas ocasiones le pedí que me permitiera ayudarla en las operaciones me respondió que todavía no estaba listo pero que tenía su permiso para entrar a verlas calculo que sumando las que presencié como observador más lo que fungí como ayudante fueron no menos de 150 operaciones en las que estuve presente al principio pensé que todo era fraude que Candelaria la persona que preparaba las torundas de algodón metía en él vejigas con sangre de animal que al ser presionadas contra el cuerpo del paciente reventaban mojando al paciente y salpicando a los ayudantes de sangre pronto llegó el día en el que fui ayudante y yo mismo preparé el algodón y puse el alcohol en la palangana vejigas con sangre no eran lo hice docenas de veces buscando el truco en una ocasión ya estando de ayudante poco antes de iniciar la sesión de operaciones Pachita se estaba poniendo su toga azteca y alrededor de la mesa estaban divirtiéndose los otros tres ayudantes del día Memo Muskiz y Armando lo que hacían era frotar rápidamente con la palma de la mano la cubierta de plástico transparente que cubría la mesa para mi sorpresa vi como la zona que frotaba irradiaba una luz verde fosforescente mientras pasaban la mano lo podían hacer a voluntad me pidieron que lo intentara lo empecé a hacer tímidamente y no conseguí irradiar nada lo pude hacer hasta mi tercera sesión como ayudante me indicaron que solo era posible hacerlo estando Pachita en la habitación que la luz verde fosforescente que se veía al frotar era la misma energía que Pachita utilizaba para operar a quien piense que solamente era electricidad estática le pido que lo intente hacer en casa un día comiendo en la cocina con Pachita le pregunté ¿qué religión tenía? me dijo que era espiritualista trinitaria mariana religión perfectamente conocida por mí volviendo al tema de las operaciones siempre se guardaba la misma secuencia primero se efectuaban las de los ojos luego las de cabeza después las de órganos internos y al último las de columna vertebral las de brazos y piernas iban intermedias entre cabeza y órganos internos pero eran raras Pachita hacía trasplantes de órganos me tocó presenciar 10 o 15 trasplantes de vértebras cosa imposible para la medicina actual la sacaba con la punta del cuchillo colocaba con la mano la nueva vértebra y después golpeaba con la cacha de madera del cuchillo a modo de martillo para acomodarla bien un día Memo me mostró un ojo humano que guardaban en un plato dentro del refrigerador le pregunté primero a él y después a Pachita cómo conseguían los órganos para los trasplantes la respuesta fue la misma era un amigo médico cirujano del IMSS adscrito al centro médico nacional quien obtenía los órganos de cadáveres no reclamados no recuerdo el nombre del doctor pero lo conocí meses después en casa de Pachita estando él de visita en otra ocasión estaba ayudando a Pachita durante las consultas y observé que algunos pacientes entraban con un huevo en la mano y se lo entregaban Pachita lo tomaba y comenzaba a pasarlo con la mano por todo el cuerpo del paciente para finalmente arrojarlo en una cubeta al terminar las consultas no resistí la tentación y le pregunté para qué hacía eso con los huevos me contestó ay mijito pues no sirve para nada pero la gente me lo pide ¿qué quieres que haga? ese mismo día nos comentó a mi esposa y a mí que mucha gente le llevaba fotografías listones y cartas con objeto de pedirle ayuda para lograr la atracción del ser amado Pachita respetaba las creencias de la gente y colocaba todos los objetos en el altar que tenía en la habitación donde se realizaban las operaciones era un altar extenso puesto sobre una gran mesa de madera en cuyo centro había imágenes de Jesús y de Cuauhtémoc entre las personas que conocí y traté en diferentes ocasiones en casa de Pachita y que pueden atestiguar lo que aquí he escrito se encuentran la familia del señor Jesús Razo con quien hasta la fecha tenemos amistad el cantante argentino Leo Dan quien antes que yo fungió como ayudante de Pachita la cantante de Ranchero Laura Portillo quien estuvo presente conmigo en una sesión de operaciones la actriz Lucía Gilmaine el señor Thierry Corde por aquel entonces ejecutivo de Laura House respecto de qué y cómo le hacía Pachita para operar no tengo ninguna duda de que realmente tenía la facultad de penetrar el cuerpo humano con las manos como si se tratara de otra dimensión también creo que la misma Pachita nunca supo cómo lo hacía o por qué tenía esa facultad yo hice la pregunta de cómo lo hacía Pachita me respondió yo no sé pregúntaselo al hermanito él es quien lo hace yo creo firmemente en Dios en el espíritu y en lo espiritual para mí Pachita utilizaba energía espiritual para operar sin embargo en lo personal no creo ni nunca creí en la explicación del hermanito Cuauhtémoc siento que fue la mejor explicación que Pachita encontró para dar a tantas personas durante tantos años ubicándose ella misma como medium del espíritu del rey azteca Pachita falleció en 1979 aproximadamente seis meses antes que mi hija Alejandrita quien se fue el 3 de noviembre de ese año lo anterior no significa que Pachita no tuviera facultades significa que por encima de toda voluntad está Dios enero 1986 y bueno amigos hasta aquí termina este capítulo tan hermoso de este libro wow tengo tantas cosas que decir acerca de este capítulo primero que nada si quieres saber un poquito más de Pachita y de las operaciones que hacía y todo esto te recomiendo que le eches un vistazo al audiolibro que ya tenemos aquí en el canal de Pachita ya está completo también está en Spotify por si quieres ir a echarle un vistazo bien pues es que estuvo precioso ¿verdad? sin duda alguna Pachita es un gran ejemplo de lo que todos nosotros podemos hacer literalmente y como lo menciona esta persona que nos cuenta su experiencia y que Jacobo decidió dejarlo tal cual por ser un testimonio tan directo y al mismo tiempo porque la opinión de esta persona no es una opinión científica o súper espiritual sino de alguien que directamente fue porque necesitaba ayuda y bueno hay muchas cosas que podemos hablar al respecto solo les puedo decir que si les interesa mucho este tema y de verdad quieren saber qué pasó detrás de todo esto les sugiero que investiguen acerca de la ley del uno también ya lo tenemos aquí en el canal ahí van a encontrar todas las respuestas a esto y cuando vuelvan a leer a Pachita o escuchen sobre estos portentos sepan que todo esto es real y es posible pero hay que saber cómo cómo funciona y para eso hay que estudiar hay que leer y bueno también hay que meditar muchísimo para entender todo esto porque esto no se entiende con la mente racional ni con la mente pues científica o teórica se entiende con el espíritu con el corazón para aquellos que ya están listos que tienen ojos para ver y oídos para oír así que les recomiendo la ley del uno y también el libro de Pachita por si quieren saber un poquito más y también la teoría sintergica ahí lo van a entender todo también con respecto a la ciencia pero la ley del uno ya con eso van a entenderlo todo en fin les mando un fuerte abrazo los quiero mucho y en verdad muchas muchas gracias por estar aquí los dejo en el amor y la luz del infinito creador Adonai Más 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 Más